¿Cómo están muchachos? Sí, tenemos unboxing. Hoy tenemos unos papos, unos zapatos, unos tenis que se hicieron en colaboración con Gargots of the Galaxy Marvel y los señores de Adidas. Esta marca deportiva que ya se le hizo costumbre sacar de estas colaboraciones. La cajita está muy sencilla, feona. Podríamos decir, para lo que de repente manejan, de repente le echan unas ganas impresionantes y aquí como que lo hicieron un poquito más express. Nada más le pusieron los logotipos de Guardián de la Galaxia por un par de los lados. Y arriba el logotipo de la marca deportiva y el de Marvel. Si los abrimos, nos encontramos primero que nada esta colaboración, esta tarjetita que marca la colaboración de Gargots of the Galaxy. Específicamente son los tenis inspirados en Peter Quill. Peter Jason Quill. Sí, también conocido como Star-Lord que usted da aquí un poquito de su biografía por si no tuvieras claro quién es este cuate que es una especie de pirata y que se convierte en uno de los guardianes de la galaxia. Por una o por otra cosa, se convierte en el líder de este grupo. Podríamos llamarles antihéroes, que ya después se vuelven más héroes que anti. El papel también es un papel más o menos genérico. Sí lo brandearon un poco con los logotipos de Marvel y de la marca deportiva. Y ya directamente nos vamos al tenis. Al zapato tenis que nos muestran aquí. Es un zapato que en la primera impresión podríamos decir que es como un zapato bastante, en el buen sentido de la palabra, genérico. ¿Por qué? Porque no es como algunos zapatos que son súper extremos y llamativos y estruendosos como para nada más los tetos, ¿no? Como nosotros que nos gusta mostrar nuestra afición por el cine. Estos tenis altos, estos tenis como bota, podrían pasar para toda ocasión, para que los utilices en cualquier lugar. En la escuela, en el trabajo, si eres un poquito más informal, en una fiesta en donde se te pegue, tu regalada gana. Aquí están. De primera instancia están lindos los colores. A mí personalmente me gustan mucho. Ese veisito y sobre todo ese azul me fascina. ¿Qué características tienen en el material? Vemos que tienen esa combinación que tienen muchísimos modelos, ¿no? De la cinta y el velcro. Ahí está el velcrito para que ajuste mucho mejor. Y en cuestión de los materiales, más o menos todos son los que nos tienen muy acostumbrados, salvo estas tres rayitas que son una especie de... No sé si llamarle gamusa. Estas tres rayitas son las que resaltan dentro de todo este diseño. Aquí tiene un pincito bastante chido. De repente los pines que les ponen, estos como llaveritos, llamémosle. A veces que están medio feones. En esta ocasión está padre. Es uno de piel con el logotipo de Guardián de la Galaxia y por el otro lado el de la marca deportiva y el de Marvel. Si nos vamos un poquito más para adentro, tenemos la lengüeta que la lengüeta tiene el logotipo de Guardians of the Galaxy. Simplemente dice Guardians. Y ustedes saben que a Star-Lord le gusta pimpear sus cosas, sobre todo como su nave. Le gusta ponerle stickers, les gusta ponerle acá como alguna leyenda. Y justamente eso aparece en la parte interior de ambos zapatos. Ahí aparecen unas letras grafiteadas con una calavera que hace referencia a Punisher. Estoy diciendo muy conspirativo, ya sabes, ¿no? Y ya fuera de eso, del otro lado, aparece el logotipo de la marca deportiva. San se acabó las suelas, totalmente normales. El interior aparece de nueva cuenta los logotipos que estamos viendo que están en absolutamente todas partes. Y para la de contar, ahí se acabó. Como se los dije al principio, no es un blanco, no es un color blanco. Es un color como hueso que le llaman, ¿no? Es un color hueso. Y fuera de las características que les acabo de decir, pues bueno, lo mismo me podrías decir que son de cualquiera de los guardianes de la galaxia. O sea, ¿qué lo hace distinto para que sea de Star-Lord? La S.L. Star-Lord. Porque le puso su marquita, sus iniciales de su nickname, de su apodo. Pero fuera de ahí, no le ponen ningún elemento que haga referencia a sus colores, como muchas veces pasa, a su armadura, a su casco, a algo. No sale absolutamente nada. O sea, como te digo, ni siquiera los colores. Los colores de Peter Quill, que son como rojos, ¿no? El color vino. Gris, con la última camiseta que lo vimos, traía de color gris. Estos yo se los pondría a quién? A Moonlight. Uy, parece más de Moonlight. No sé, güey. El punto es que ahí están. Están lindos, están chidos, pero no son tan Star-Lord niñescos, ni tan marbelitas como yo podría pensar. Esto es de lo último que han hecho en colaboraciones, la marca deportiva y la marca de los cómics. Ahí lo tienen. Díganme, por favor, su opinión. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se los pondrían? ¿Valen la pena? ¿O como para qué hicieron la colaboración si no le iban a echar más ganitas? Díganme lo que piensan y síganme en las redes sociales. Yo se los conté, pasen la chida, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye.